hola amigas y amigos sean bienvenides a la cuatragésimo primera emisión regular de locomoción tv noticias desde el estudio único de locomoción tv en la ciudad autónoma de buenos aires llegamos hasta ustedes luego de más de dos semanas en que lo único que cambió en la gráfica institucional ya que las políticas de expoliación a los trabajadores continúan intactas sin la más mínima mácula con la ida del peronismo del gobierno una serie de roedores vuelve a rondar la lucha por la pacha luego de venderse a módica promesa de vaca muerta vuelven a hablarnos de patria pero lo cierto es que se quedaron sin caja y en lo que esta emisora respecta les recomendamos mantener su lejanía a continuación les brindamos la reacción de un servidor cuando un hipócrita renegado recurre a la farsa de traidores esa que dice que el que avisa no traiciona que hipócrita vamos a las imágenes